Ayer y hoy No imaginar Cómo duele ver en ti la indiferencia Y se nota que lo haces a conciencia Cómo duele amor saber que te perdí Fue mi culpa, mi culpa Por permitir que entraras a mi vida, mi vida Pretendiendo que curaras las heridas Ocasionadas por espinas de mi jardín Y ahora, y ahora Que te encuentro nuevamente Yo he notado Que tus sentimientos ya por mí cambiaron Porque el que te está abrazando Te hace tan feliz Lástima Que tu resentimiento esté Tan vivo, tan vivo, tan vivo Lástima Que yo no pueda ser feliz contigo No, 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 yo no te olvido Aunque ya no me quieras Me quedan recuerdos De nuestro amor Sé que vas a extrañarse Yo lo estoy haciendo Ayer y hoy Tú tan libre en tu mundo Yo en el mío preso Ay, qué dolor Ay, qué dolor Fiorella E Isabela Minervín Lila La mesa Mi parido Los consentidos de mi padrillo Liliana Andrea Calderón Con el alma Cuando sueñes No despiertes para encontrarme contigo Mis recuerdos lucharán contra tu olvido Y estaré por un instante junto a ti Porque ahora Porque ahora Que te encuentro nuevamente Yo he notado Que tus sentimientos ya por mí cambiaron Porque el que te está abrazando Y así tan feliz Lástima Que tu resentimiento esté Tan vivo, tan vivo, tan vivo Lástima Y yo no puedo ser feliz contigo No, 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 yo no te olvido Aunque ya no me quieras Me quedan recuerdos De nuestro amor Sé que vas a extrañarme Yo lo estoy haciendo Ayer y hoy Tú tan libre en tu mundo Yo en el mío preso Ay, qué dolor Ay, qué dolor Ay, qué dolor Ay, qué dolor Ay, qué dolor